La Comisión ha hecho un esfuerzo importante que yo quiero reconocer en todos sus miembros por no permitir que hayan actores que simplemente queden al margen de estas responsabilidades dentro de Carabineros y fuera de Carabineros. Estamos en la etapa final del trabajo y yo espero que finalice, tiene que finalizar esta tarde y probablemente tengamos alguna controversia respecto de las recomendaciones que hagamos respecto sobre los directores generales, sobre el general director de Carabineros. Yo espero que la diferencia no se produzcan las responsabilidades, que quede absolutamente establecido que nadie en Chile debe estar libre de la responsabilidad de cautelar el uso de los fondos públicos que se le entregan para el cumplimiento de su misión, pero podemos tener una diferencia respecto de las recomendaciones que hagamos. Yo soy de la opinión, como lo ha sido el diputado Soto desde el inicio de esta comisión, que lo que corresponde es que quienes tienen la responsabilidad constitucional o la autoridad constitucional para pedirle, para dar el retiro, cursar el retiro del general Villalobos, así lo hagan. Espero que haya un acuerdo amplio respecto de las responsabilidades de las autoridades superiores de Carabineros, al menos en cuatro niveles, que no cumplieron con su deber. ¿Cuatro niveles cuáles son? Por lo menos cuatro niveles, estimo yo, estamos hablando de la Dirección de Finanzas, de la Subdirección General, de la Inspectoría General y de los generales directores. Creo que al menos esos cuatro niveles tienen una responsabilidad de omisión por falta de control. La diferencia, espero que solo sea esa, sería una mala señal que fuera más amplio que ella, va a estar dada o puede estar dada por la recomendación respecto de la forma de proceder sobre el actual general director. La primera línea de control, la falla más sistemática, se produce al interior de Carabineros. Y yo en eso quiero ser extremadamente claro, porque aquí no sirve traspasarle responsabilidades a terceros. Pero es evidente que ni la Contraloría General de la República, ni la banca privada que tuvo la oportunidad de conocer cuentas en las que se movieron sumas muy cuantiosas, superiores a aquellas que era razonable esperar. Y tampoco las autoridades con quienes se relaciona administrativamente Carabineros. En este caso estoy pensando en el Ministerio del Interior, pero en su momento el Ministerio de Defensa llevaron a cabo las supervisiones o los controles indispensables para, de alguna manera, al menos mitigar el riesgo de ocurrir al fraude. Esto tiene un momento en el que se produce una inflexión, un cambio, cuando Carabineros es traspasado al Ministerio del Interior precisamente para que las autoridades de orden público y seguridad interior queden radicadas en la actividad y en la autoridad civil propiamente tal. Pero los controles han sido eficientes y eso tiene que quedar establecido también en este informe. Yo creo que lo que no tiene explicación es que el hilo se corte por lo más delgado, que las responsabilidades se hagan efectivas en quienes ya o están investigados judicialmente o han dejado la institución y que en Chile se haga una práctica la ausencia de la responsabilidad de mando. Yo he sostenido desde el primer momento en que lo que haría mejor a Carabineros es que su autoridad principal, quien tiene por mandato legal la tarea de administrar la institución y que ha fallado en establecer los controles mínimos que en cualquier servicio público sería inexigible, hubiera dado un paso al lado. Como no lo dio, lo que me hubiera parecido razonable es que se le hubiera pedido el retiro. Eso, creo yo, es lo que debiera quedar establecido en este informe y es ahí, en ese punto, donde creo que vamos a tener una diferencia opinable.